Sí, ahí está. A mi tierra hermosa, mi bella Bolivia, orgullosísima de pertenecer a esta linda patria. Un tema de mi tierra, un taquirari, por favor. Ahí va. Yo nací en la tierra más hermosa, en la tierra más preciosa que se pueda imaginar. Yo en él ven y nací, y es mi orgullo decir, ven y a Natura soy. Levantando la cabeza, miro al cielo más azul y más bonito que se pueda contemplar. Porque mi pení es así, y que viva de verdad su belleza tropical. Y la cambita preciosa es de ver, con sus ojazos de hondo mirar. Y de sus labios hay mucho que hablar, pues su dulce sabor es chancaca y es miel. Y si camina eso no hay que perder, tiene una gracia especial para andar, con sus caderas de suave ondular. Ay, 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 cómo es lindo poderla mirar. Con sus caderas de suave ondular. Ay, 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 cómo es lindo poderla mirar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, qué has dicho, no! ¡Qué bien! ¡De cita vos, de cita vos! ¡Gloria, también! ¡De cita vos, de allá! ¡De cita vos! ¡De cita vos! Hoy, como estamos en el oriente, cantarons a Santa Cruz y que sean Juan Carlos y cante a Santa Cruz. ¡Ya, que cante! ¡Viva Santa Cruz! ¡Vamos a ver! ¡Pero hermano! Eso no especifica tu contrato. ¡Oye, Kaiser! ¡Niña Camba! ¡Ah, niña Camba! ¡Ah, está linda! ¿Ya? Aunque no se las pisadas, no se las pisadas. ¿Perdón? Yo voy a cantar con Kaiser a Oruro, vamos a cantar. Vamos, sal de dedo. Después de tocar, hermano. Pero por favor. ¡Sí, señor! Niña, al recordar, hoy tus ojos tan picos en mí, debo el mar, la playa y el sol, horizonte cielo conocí, de canto reclama tu voz, y yo, la flor de tu piel, de esta noche tibia de lejos, desde sin tu venir. Palabras de amor, que se alejan de mi corazón, o algodotas que no volverán, a posarse en mi arena sin sal. Serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice la Dios, soy un ave libre que busca la felicidad. ¡Campor! Yo sé que te llevo adentro, porque mi canto y mis versos, siempre te quiero nombrar. Niña, te dejo todos mis sueños, me voy a esta noche lejos, donde te pueda olvidar. Niña, te dejo todos mis sueños, me voy a esta noche lejos, donde te pueda olvidar. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Con el turno de Janet, ¿está bien? ¡Ya bien! ¡Ya bien! Janet. ¿Qué eligió Janet? ¡Colita! ¡Ah! ¡Qué lo que hagas! Colita tenía que ser algo chiquito, porque Verito me va a ayudar, me dijo que sabe mucho a Galeta. ¡Colita! ¡Colita, colita! ¡Vamos! ¡Hola! lindas montañas te dieron a ser, el vigimán y tu cuna meció, y la cantuda su alma te dio, collita tenías que ser, lindas siluetas de bella mujer, cabros rojos que incitan a amar, y los ojos negros que incitan a amar, collita tenías que ser, tú llegaste a mi vida que fue, solo sombras sin tu querer, ay collita de mi amor, yo sin ti ya no puedo vivir, entre todas las reinas eres tú, ay collita de mi amor, paseñita linda mujer, tú llegaste a mi corazón. No puedo seguir viviendo a ti, pensando solo en tu amor, tú me haces feliz, tú me haces llorar, cuando no estás junto a mí. ¡Bravo! ¡Vamos! Querido que la sabe toda. ¡Bien, pero pero es por aquí, mi amor! Vámonos hasta Cochabamba, ¿está bien? ¡Guerisito! Acá no es nomás comer, no es nomás comer, es también cantar. ¿Le gusta la menor a usted? ¡Ah, le gusta la mayor! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Cochalita de mi vida, chuncuy chunquituy, ¡Ya no quiero negativas, hay mi palomita! ¡Viva Cochabamba, viva Cochabamba, la flor de mi nación! ¡Donde yo he nacido, donde yo he crecido, con todo el corazón! ¡Eso! ¡Viva Cochabamba, viva Cochabamba, la flor de mi nación! ¡Donde yo he nacido, donde yo he crecido, con todo el corazón! ¡Bien! A mí me parece que Priscila podría cantar algo de Tarija. ¿Ah? Algo de Tarija podría... ¡Eso es lo duro! No, no, primero es que estamos hombre y mujer, hombre y mujer, tocaría Tarija. Tarija, fíjate algo. Yo te sigo, yo te sigo. ¿De qué? Yo bailo, yo bailo. No, no, tú vas a cantar y yo te voy a seguir. Pepe, sangre española, ¿no es el de Tarija? Yo no sé, yo no, yo soy paseño. Pero igual, bien, bien. Vamos. Casi, casi. Juanca también es paseño y cantó. Pero como por todos. Pueblo de las flores. ¡Eso! Del valle andaluz bañado de luz ebrio de colores. ¡Eso parte, mi ministro! Del valle andaluz bañado de luz ebrio de colores. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva el florido! ¡Que ese jardín de amor, demos a su flor y a su delvenido! ¡Que ese jardín de amor, demos a su flor y a su delvenido! ¡Cantos con el alma, la fuerza te apaga, viva San Lorenzo! ¡Cantos con el alma, la fuerza te apaga, viva San Lorenzo! ¡Viva! Y nos vamos a hacer el lugar más lindo del país, Astor Uro. ¡Oh, Tapa! Vamos, Kaiser, con la fuerza. A pesar que estamos un poquito más de la guerra, vamos a... Yo te ayudo, yo te ayudo. ¿Qué canta, Martín? Martín Orugueño, también. ¡Vamos, Uro! ¡Ay, ay, ay! Adiós, oruro de mi alma, linda ciudad de mis sueños. Ya no volveré a tus calles ni pisaré tus arenas. Ya no volveré a tus calles ni pisaré tus arenas. Adiós, oruro de mi alma, linda ciudad. De mis sueños. Ya no volveré a tus calles ni pisaré tus arenas. Ya no volveré a tus calles ni pisaré tus arenas. ¡A la Virgen del Socavón le ofrezco mi sufrimiento! Y a vos, de linda querida, te ofrezco mi corazón. Y a vos, de linda querida, te ofrezco mi corazón. ¡Vamos, Álvaro! ¡Ay, ay, ay, ay! Hay que desganchar un pedacito. Flor de Chukisaca. ¡A la Virgen del Socavón! ¡A la Virgen del Socavón! Me voy llorando porque te dejo mi pobre corazón. Me voy llorando porque te dejo mi pobre corazón. Ahora algo de fotos. Sí, muy bien. ¿Algo de fotos? Soy de la rica tierra. Fotos y no soy de la rica buena. Donde el indio toca su queda. Donde el indio toca su queda. Donde el Andalucía es una foto. Ahora, ¿qué? Donde el andalucía es una foto, hermano. ¡Ah, Pandilita! ¡A la Virgen del Socavón! ¡A la Virgen del Socavón! Por eso no te puedo olvidar. ¡Esa parte! Pandilita, tú eres mi andalucía. Por eso no te puedo olvidar. El muchachito de Pomelézano. En mi tierra un paisaje de bello color. Y de inmensas selvas donde ruge el jaguar. Y de sus palmeras no hay belleza tropical. Querida tierra sin igual. Viva mi patria Bolivia Una gran nación Por ella doy mi vida También mi corazón Por ella doy mi vida También mi corazón Esa canción que yo canto La brindo con amor A mi patria Bolivia Como la quiero yo A mi patria Bolivia La brindo con amor La brindo con amor La brindo con amor